Tienes vento Desde el pique viejo te juné La intención de quererme comprar Pero yo soy de buen pedigre A otra puerta anda a golpear Viejito salud, podés espiantar Que mi juventud no es flor patojal La gloria que vos a mí me ofreces Guardala mejor para otra mujer Mi pibe no es vaca de bastón Pero has de saber Tiene corazón y yo soy para él Pues bien yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo no quiero barra ni champagne Ni vivir en un petit hotel Y al agua tuya que vos me das Yo prefiero un coche de alquiler Y un consejo solo te daré Pa' ponerle el dialoguito fin Que compres un peine y te saques Del altillo al berretín Viejito salud, podés espiantar Que mi juventud no es flor patojal La gloria que vos a mí me ofreces Guardala mejor para otra mujer Mi pibe no es vaca de bastón Pero has de saber Tiene corazón y yo soy para él Pues bien yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor No hay gloria mayor 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 No hay gloria mayor